Poco a poco acariciando tu cuerpo Lentamente voy probando sus besos Necesito solo una vez más volver atrás Déjame decirte que te amo, que te siento Que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento De volver atrás Déjame decirte que te amo, que te siento Que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento De volver atrás Solo tú, solo tú, no, no Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, no, no Si me pierdes nunca se gana Si me arriesgas siempre se escapa La tristeza que el tiempo pasa y ya no hay más, no hay vuelta atrás Mil palabras encadenadas, consecuencias afortunadas Amor ciego en su mirada y ya no hay más, no hay vuelta atrás Hoy, hoy la luna te aparece Las estrellas darán calor y la noche será testigo de lo que hubo entre tú y yo Hoy la luna te aparece Las estrellas darán calor y la noche será testigo Déjame decirte que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento De volver atrás Solo tú, solo tú, no, no Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, no, no I need you, mi mami, te quiero porque tú eres calle Las consecuencias vienen solas como los detalles Tiempo vale oro, la vida otros metales Yo me entrego a ti, a ver como tú sabes Please, a love, a mí Llegó la hora, porque estás poco loco con tu aroma Yo soy el tipo que los besos te roba Te sueño en la noche, te quiero a ti sola Poco a poco acariciando tu cuerpo lentamente Necesito solo nada para volver atrás Poco a poco acariciando tu cuerpo Lentamente voy probando sus besos Necesito solo nada para volver atrás Déjame decirte que te amo, que te siento Que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento De volver atrás Déjame decirte que te amo, que te siento Que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento De volver atrás Solo, solo tú, no, no Solo, solo tú Solo, solo tú Solo, solo tú Solo, solo tú Solo tú Solo tú Déjame decirte que te amo, que te siento Que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento